Durante un debate que demandó más de cinco horas, la Asamblea del Atlántico fijó su posición en torno al megaproyecto del Centro de Convenciones de Barranquilla. Entre los planteamientos se escucharon posiciones que reclaman desde la realización del proyecto en cualquier otro sitio de la ciudad hasta una consulta popular. Yo espero que si de verdad, yo no sé, si ya se compró el lote, ese lote se vuelva a vender y ese dinero se invierta para la loma. Instauremos una consulta ante la registraduría para que vayamos a las urnas y que el pueblo diga si está de acuerdo con la reubicación de este gran proyecto. Muchos de los diputados hicieron duras críticas al actual presidente de la Cámara de Comercio, recordándole que en varias ocasiones, él mismo les reveló que todo estaba listo para la construcción del proyecto en el sector de la loma. Él va a pasar a la historia como el sepulturero de mala muerte del proyecto de renovación urbana de Barranquilla por el solo hecho de liberar el cambio del centro de convenciones de la loma a Peldar.